Fuerza del alma, rayo de luz, resplandeciendo en la virtud Es el momento, muestra el valor, abre las alas, no hay temor Como en un sueño, donde renací, vencí, vivo sin miedo Libertad, haz brillar tu luz, recuerda La verdad, es la que ha traído paz y fuerza, nuestro poderío Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó De cenizas renacerás, porque tú eres feliz Como en el sol, brillará el poder Surge en la nada, nueva tu voz, incandescente renació Es fortaleza, transformación, por fin el fuego se encendió Como en un sueño, donde renací, vencí, vivo sin miedo Libertad, haz brillar tu luz, recuerda La verdad, es la que ha traído paz y fuerza, nuestro poderío Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó De cenizas renacerás, porque tú eres feliz Como en el sol, brillará el poder Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó De cenizas renacerás Recuerda, la verdad, es la que ha traído paz y fuerza, nuestro poderío Con el valor, vencerás, con el valor, vencerás Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó De cenizas renacerás, porque tú eres feliz Como en el sol, brillará el poder, recuerda La verdad, es la que ha traído paz y fuerza, nuestro poderío Con el valor, vencerás, algo que nunca se imaginó De cenizas renacerás, porque tú eres feliz Como en el sol, brillará el poder ¡Ve! 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 ¡Ve!